Nuestros héroes se encontraron observando kilómetros de sembrados. Parece que el agua que Jack y Jill recogían colina arriba tenía propiedades mágicas. A pesar de la corona rota de Jack y una posible fractura de cráneo, se dieron cuenta de que los cultivos orgánicos podían hacerles ricos. Y tenían razón, ya que ¿a quién no le gusta una ensalada jugosa y natural del tamaño de un dragón? ¿De uno de los grandes? O sea, en serio, mira esas zanahorias. Es una gran ensalada. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno! ¡Muy caliente! ¡Muy buena! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Eh! ¡Vosotros no sois Jack y Jill! No, cuidamos de este lugar mientras Jack y Jill están de vacaciones. Sí, pero nosotros no somos tan buenos. Somos vagos y nos pasamos el día comiendo. ¿Podéis ayudarnos con las tareas? Solo en el caso de que una de las tareas sea llevar el paquete hasta la casa de la Hada Madrina. Trato hecho. Caminad alrededor de la granja y buscad a uno de nosotros para hacer otra tarea. ¡Las orejas! ¡Eh! ¡Eso es perdido la aguja favorita de Jill! ¡Gill! Estábamos jugando a buscar la aguja en el pajar, pero es muy difícil. ¿Podéis ayudarnos? ¡Excelente! ¡Gill podrá hacerme una bufanda para el frío! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí! ¡Sí, sí! Ok. ¡Siente el dolor! ¡Me río hasta el peligro! ¡Sí! ¡Métele caña! ¡Suscríbete al canal! 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 No hay segunda parte para mí. Sí, dale. ¡Despídete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Buen lanzamiento! ¡Vuelo a pescado! ¡Olé! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡Eso es! ¡Increíble! ¡Llueven huevos! ¡Esta Berta no sabe cuándo parar! Creo que no debería haberle dado de comer a ese burrito. ¿Puedes ayudar a coger huevos para que los llevemos al mercado? ¡Eso es! Si coges unos cuantos, podré hacer una tortilla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Más duro de lo que parezco! ¡Incluso mi mirada es dura! Cuatro temeas de cosquillas ¡Muy bueno! ¡Tú! ¡Alto! ¡Socorro! ¡Bestias! ¡Allí, en el Trigal! ¿Me habéis hecho caso, eh? Oye, estos idiotas están comiendo la cosecha ¿Podéis echarme una mano? ¡Genial! ¡Pero no los matéis! ¡No quiero el campo lleno de aves extrañas! ¡Vamos! ¡No, no! ¡No! ¡No! ¡Bero no los matéis! ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Pero Bruno! A ver, ¿tienes un problema conmigo o algo así? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me haré migas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vais a ir a por ellos? Ahora lamentarán... Baricela para vos... Baricela para vos... Baricela para vos... Baricela para vos... Te voy a hacer picadillo. Eso es. ¡No puedes romperme! ¡Esto es la avenida! ¿Qué sabe ese casco? ¿Este juego saca de quicio? ¡Excelente! Gil podrá hacerme una bufanda para el frío. ¡No puedes romperme! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Si no está roto, ¡rompelo! ¡Oh, lo siento! ¡Oh, lo siento! ¡Cuántos habilidades! ¡Ciento habilático de nueve colores! ¡Buen golpe! Bueno, ya vale. ¡Oh, lo siento! ¡Excelente! ¡Gil podrá hacerme una bufanda para el frío! ¡Joder, Bruno! ¡No! ¡Vamos a pegar a una galleta! ¡No puedes romperme! ¡Estoy revenida! ¡Mi barriga no es útil! ¡Bienvenido a tu gato pesadillo! ¡No puedes romperme! ¡No puedes romperme! ¡No puedes romperme! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Voy! ¡Ah, estoy! ¡No me haré nigas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No dejo de asombrarme de mí mismo.